¡Buenos días! Bienvenidos a su programa Cada Familia, una escuela Espacio Pedagógico dedicado a la formación de todos los niños, niñas y adolescentes Claro, garantizando su derecho a la educación Mi nombre es Guillermo y a mí luego se encuentra mi queridísima amiga, Willy Agni Hola Guillermo, un saludo para ti y para todas las familias de nuestro hermoso país Queremos recordarles que hoy es jueves de socioproductivo Para todos los niños y niñas de la etapa inicial y las orientaciones pedagógicas de la etapa primaria Pero hay mucho más Guillermo Pues claro que sí, Willy Agni Hoy también estarán presentes los docentes de la modalidad de educación especial Y los profesores de nuestro segmento TIC Pero, ¿qué más tenemos, Willy Agni? Bueno Guillermo, debemos recordarles a la familia venezolana a que nos sigan en nuestras redes sociales En Instagram nos puedes conseguir como Cada Familia, una escuela Y en nuestra página de YouTube como Cada Familia, una escuela oficial Ahí pueden encontrar todos nuestros programas Como ya tienen todas las coordenadas para comenzar nuestro programa en el día de hoy Le damos inicio con que se celebra, que se recuerda o que se conmemora ¡Un día como hoy! 26 de mayo, Simón Bolívar contrae matrimonio con María Teresa Rodríguez del Toro y Alaiza El 26 de mayo de 1802, contrae matrimonio en Madrid, España, Simón Bolívar y María Teresa Rodríguez del Toro y Alaiza Bolívar inicia su relación con María Teresa teniendo apenas 17 años de edad La presentaba como una joya sin defectos, valiosa sin cálculo El joven Simón le propone formalmente matrimonio a María Teresa el 5 de abril de 1802 El 15 de junio de 1802 partieron los recién casados hacia Caracas Estando en Venezuela, María Teresa enfermó de fiebres malignas Hoy conocidas como fiebre amarilla o paludismo Y por ello muere el 22 de enero de 1803 Tras 8 meses de matrimonio y 2 años de noviazgo Bolívar perdía así a su amada María Teresa ¿Y qué les pareció? Muy interesante, ¿verdad? Conocer los hechos históricos y significativos de nuestro país Pero debemos continuar con nuestro programa Guillermo, ¿qué más tenemos? Bueno, William, llegó el momento de darle la bienvenida a la profesora de inicial Que vendrá impartiendo todo su conocimiento sobre este tema para los más pequeñitos de la casa ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Una luna, luna de una ballena La ballena de la luna se parece a la luna Si la luna ballena No, 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 no Yo tengo un morroco y que tiene cuatro patas y se mueve A un lado, al otro A un lado, al otro Adelante, atrás Adelante, atrás Y nunca para de bailar A un lado, al otro A un lado, al otro Adelante, atrás Adelante, atrás Y así le doy los buenos días hoy, día jueves, socioproductivo Su maestra, Yelixia León Y como tema, después de esa sacudida del morrocoy Recorto, juego y aprendo en familia Invitemos a nuestras niñas y nuestros niños De la etapa maternal Podemos ofrecer Revistas Hojas diversas De colores A donde Le pidamos Que rasguen A donde ellos puedan rasgar Colocando Los dedos en forma de pinza O la técnica de pinza Esto es un ejercicio Y es divertido también Explicándole también Que podemos rasgar Porque si no Podemos encontrar muchas cosas rasgadas en casa También podemos pedir Que entorchen Esta actividad Los papás deben hacerla Para ser modelo Para nuestras niñas y niños Dos técnicas También podemos ofrecerle papel crepe A donde ellas O ellos puedan elaborar Pequeñas pelotas Una Dos Tres También podemos pedirles Que de aquellos retazos De papel O papel que Puedan sobrar Cuando elaboramos Alguna manualidad O recurso Ellos también pueden Rasgarlos Y hacer Pequeños cuadros De colores Todos estos movimientos Son ejercicios Para la motricidad Fina De nuestras niñas Y de nuestros niños Luego podemos pedir Que envuelvan Un objeto En este caso Yo trajo una pelota A donde ellos También elaboren Este ejercicio De envolver Son ejercicio Son ejercicio ¿Les gustó? Para los niños Para los niños y niñas De la etapa De preescolar Podemos también Ofrecer hojas De revistas Y podemos Con un marcador Trazar Los que son Diferentes tipos De líneas Puede ser Líneas De cizá Rectas Y ofrecer También La tijera A donde podamos Ayudarles A que ellos Vayan Siguiendo Cada línea Esta también Es una actividad De motricidad Fina Y a donde Las niñas y niños Puedan adquirir También Este Esta movilidad Que es difícil Al inicio Para ellos Para el recortado Iniciarse En el recortado Lo podemos Hacer Con la tijera Y también Podemos pedirle Que lo elaboren A través Del rasgado Acá Que sigan La línea Así Luego Llegamos Aquí Y así Ellas y ellos Van a seguir La línea Hasta terminar Estos son ejercicios De hecho También Al terminar Con estos rasgados Ellos pueden utilizar Una hoja O cartón A donde ellos También pueden pegarlo Y Realizar Cualquier actividad Gráfico plástico Que ellos deseen Y colocar Estos papeles Pueden colocarlos Arriba Hacer tarjetas Lo pueden colocar Lo pueden colocar Abajo Y pintar Tomando en cuenta Que todos estos recursos Podemos reutilizarlos Podemos pintar Colorear También podemos pegar Lo que son Las pequeñas Pelotas O los pequeños Cuadros ¿Ven? Que bonito es Trabajar con nuestras Niñas y niños Que bonito es Nuestra etapa De educación Inicial Luego Podemos también Invitarlas E invitarlos A elaborar Tarjetas Utilizando Los cuadros De colores Se colocaron Acá En el borde De la tarjeta Fíjense que Nuestras niñas y niños Elaboraron su diseño De acuerdo a su creatividad Y utilizamos Un cartón Lo reutilizamos Le dieron color Le colocaron Sus técnicas De grafico plástica Y miren Como resultado Una tarjeta Que pueden colocar Inclusive En un lugar De acuerdo A la preferencia De nuestra niña y niño Puede ser Una mesita La biblioteca En su habitación Puede ser De hecho Hasta un regalo Para un ser querido Y así También podemos Pedirles Que coloquen Sus nombres De acuerdo Recuerden La etapa De nuestra niña y niño Y La edad Bueno Se despide Usted Su maestra Yalixa León Espero Le haya gustado Mucho la clase Los quiero mucho Adiós 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 Chao Muchas gracias Por esos recursos Tan importantes Para los más pequeñitos De la casa Pero debemos continuar Y ahora es el turno De las orientaciones De la etapa primaria Sean bienvenidos ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy nos acompaña Heiler ¿Cómo te encuentras? Excelente Nuevamente Esté saludando A todos los televidentes Que se encuentran En sus hogares Hoy Natalí Jueves de Pedagogía Productiva Hoy vamos a conversar Sobre un tema Que trata De nuestro ecosistema Nuestra conservación Sobre la madre tierra Pero vamos a iniciar Con un concepto O primeramente Con un término Porque es un término extraño Por supuesto Con un significado Que es la Pachamama Es un concepto Que procede De la lengua quechua Pachamama Significa Madre tierra Por eso suele explicarse Suena Eso más que todo Es en las etnias andinas Que lo Eso Ese tipo de cultura De creencias La practican Fíjate Heiler Esto Cuando nosotros Hablamos de la madre tierra Es considerada Una diosa ¿Por qué es una diosa? Porque ella provee De grandes riquezas Que vienen de la tierra ¿Ok? Entonces las personas Adoran a esta diosa Que es conocida Como Pachamama O como madre tierra Generalmente Como lo dijo Mi compañera Esto es un ritual Que se da En las partes andinas Si eso es algo Que es una eventualidad O unos rituales Que lo celebran Hace muchos siglos Que como te digo Que es poco usual El tema Pero al final Estamos hablando De nuestra Conservación de la tierra De nuestro ecosistema Entre otros Por supuesto Y es un cuidado Y un amor Que tenemos que darle Recuerden que Es nuestra tierra Como la palabra lo dice Es nuestra madre Ella nos provee de vida Y debemos darle Un cuidado especial Vamos a dar Heiler Algunos tips De cómo podemos cuidar O cómo podemos conservar Nuestra madre tierra Por supuesto Porque si analizamos Son verbos diferentes Cuidar Proteger Valorar Conservar Entonces es necesario Que todos No nada más Las niñas y los niños Todos en colectivo Como buenos ciudadanos Y ciudadanas Le demos un buen significado Un buen cuidado A nuestra tierra amada Imagínate Natalí Y ustedes venezolanos Y venezolanas Nosotros que pertenecemos O somos integradores De un ecosistema ¿Será que podemos vivir Sin ecosistema? Por supuesto que no Porque somos parte Como lo dijo mi compañera Del ecosistema Porque somos vida Y los seres vivos Pertenecemos a esos ecosistemas Entonces como le decía Esos tips Para cuidar las madres tierras Uno de ellos es Que vamos a utilizar Las tres R's Reduce Reusa Y recicla Además debemos separar Los residuos Para poder evitar La contaminación Por supuesto que sí También debemos Plantar árboles Usar bolsas de tela Ahorrar agua Energía y papel Debemos ser Primero conscientes Para poder fomentar A las demás personas A la comunidad A una población De por qué debemos Conservar Proteger Nuestro ambiente Nuestro ecosistema Entonces debemos ser Personas Con empatía O respeto a la naturaleza Es decir Dar buen ejemplo Para poder Fomentar Concientizar A una comunidad A una población entera Fíjate Heiler Que este es un tema Que constantemente Hablamos en nuestro programa Lo que es el cuidado Y la conservación De nuestro ambiente Pero hoy le dimos Un término especial Como era la madre tierra En específico Que forma parte Como lo acabamos de mencionar De nuestro ecosistema Vamos a conversar un poco En este momento De lo que es la diversidad biológica Que también tiene que ver Todo con lo que es La parte de la naturaleza Por supuesto que sí Es el conjunto De todos los seres vivos Del planeta El ambiente en el que viven Y la relación que guardan Con otras especies Cuando hablamos De la biodiversidad Estamos hablando Desde los animales Más grandes Desde los De los animales Más grandes Hasta los organismos Más microscópicos Que necesitamos Diferentes Diferentes Herramientas Para poder ser Detallados O poder ser Hacer una descripción De alguno de ellos Es decir Cuando hablamos De una biodiversidad biológica Hablamos de todos Los ecosistemas Lo que es el agua La tierra El aire Entra todo Y como ya lo dijo Todos los seres vivos Las plantas Los animales Las bacterias Los seres humanos Entramos dentro De ese ecosistema Los ecosistemas Se dividen En varias partes Lo que Perdón La biodiversidad Se divide En varias partes Lo que es La biodiversidad Genética Cuando hace referencia A esas especies Únicas que se desarrollan En un lugar determinado También tenemos La biodiversidad Por especies Que es el número De especies Que se conservan Dentro de un ambiente Y para finalizar Lo que es la biodiversidad Ecológica Tenemos la biodiversidad Ecológica Que abarca Todos los ecosistemas Que encontramos En el mundo En un área geográfica Es decir Es esa interrelación Esa interrelación Que hay entre especies Y que independientemente Que tenemos el ecosistema Que lo acabas de nombrar Que si el agua La tierra Unos Siempre necesitan Del otro Por eso es como Una conexión Que hay entre cada uno Es un complemento Por eso es importante Orientar a la sociedad Y a todas las personas Sobre la importancia De la biodiversidad Recuerden que Como se les mencionó Un principio La madre tierra Es la que nos da vida La biodiversidad Todos esos conjuntos Todos esos elementos Que forman parte de ellas Nos mantienen con vida Por supuesto que si Y como nosotros Lo podemos conservar Y cuidar O proteger Evitar también La quema Arrojar basuras A las lagunas A los mares Porque de esa manera También estamos perjudicando Y es como una falta De respeto Para el ambiente Para el ecosistema acuático Y así como hablamos De no arrojar basura No es evitar Es no arrojar basura A las playas A los mares A los océanos También a los bosques Que a veces hay personas Que tienen ese hábito Inadecuado De arrojar basura Que si hacen una Construcción en su casa Una remodelación Entonces todos los escombros Lo más fácil es Llevarlo al bosque Llevarlo a un parque Muy discretamente Porque es de noche Y nadie me está viendo Y lo arrojamos allí Pero resulta que Estás perjudicando Un ecosistema Estás perjudicando El ambiente Entonces vamos a ser conscientes Vamos a ser buenas personas Vamos a ser agradecidos Vamos a ser conscientes De agradecerle Al ecosistema A nuestra naturaleza De todos los que nos provee Entonces ¿Cómo agradecemos? Evitando La contaminación Evitando Quemar Y así sucesivamente Excelente Hayler Entonces todos en casa Aportar ese granito de arena Recuerden que son pequeños aportes Pero pueden hacer Grandas cosas Entre todos juntos Si aportamos Podemos conservar Nuestro ambiente Hayler ¿Te parece si vamos Con las actividades De nuestros estudiantes? Por supuesto que sí Actividades para los estudiantes De primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado Elabora un afiche publicitario Fomentando el cuidado de nuestra madre tierra Es decir Familia Que podemos elaborar un excelente afiche Y hasta lo podemos colocar En nuestra comunidad Y así iniciamos Fomentamos en casa El cuidado a la madre tierra El cuidado al ecosistema Y así somos multiplicadores De hacer buenas cosas Entre esas Cuidar y proteger nuestro planeta Entonces a motivar Todos La comunidad Y el sector Para el cuidado De nuestro planeta Y de esta manera Nos despedimos Hasta un próximo encuentro En este Tu programa Nuestro programa Cada familia Una escuela Muchas gracias Docentes Por estar presentes El día de hoy Recuerden que si quieren Profundizar con este U otros temas Pueden visitar La página web Del Ministerio Del Poder Popular Para la educación Que ven aquí en pantalla Y acceder al enlace De cada familia Una escuela Pero Guillermo Debemos continuar Y ahora es el turno De las docentes De la modalidad Con necesidades educativas Especiales Y o de capacidad Para todos los niños Niñas y adolescentes Sean bienvenidas Bienvenidas Feliz y bendecido jueves Familia venezolana Un placer Compartir con ustedes Una vez más En el segmento Educación especial De su programa Cada familia Una escuela Soy la profesora Elisetti de Gouveia Hoy traigo para ustedes Orientaciones Recomendaciones Actividades Y adaptaciones Curriculares Para todos los estudiantes Integrados Con necesidades educativas Especiales Y o con discapacidad En los niveles De educación inicial Y de educación primaria Antes de dar inicio A todo lo que vamos A trabajar Vamos entonces Con las palabras claves En lengua de seña Venezolana Hola familia El día de hoy Tenemos las siguientes Palabras claves Diccionario Dibujar señas Tijeras Formas de aprendizaje Ambiente Animales Plantas Tocar Muchísimas gracias Profesora Yolibel Recordemos en casa Es bien importante Ese apoyo Que debemos ofrecer A cada uno De los estudiantes Con deficiencias auditivas Es una manera En la cual Nos vamos a apropiar Del conocimiento De la seña Respectiva A cada una De esas palabras Asimismo Vamos a llevar Ese cuaderno De vocabulario Donde día a día Anotamos las palabras Buscamos el significado Haciendo uso Del diccionario Y también dibujamos La seña Recordemos que Debemos garantizar La atención educativa Especial A la población Con deficiencias auditivas Todo lo que se refiere A los contenidos Trabajados En el nivel De inicial La población Con necesidades educativas Especiales Y o con discapacidad Las pueden realizar Ellos mencionan Lo importante Que es trabajar El recortado Esas actividades De recortado Son fundamentales Porque además De poder establecer Y fomentar Vínculos afectivos Cuando realizamos Este tipo De actividades En casa En familia Vamos también A contribuir En ese desarrollo De la psicomotricidad fina El saber Tomar la tijera El saber Recortar A través De una línea Determinada De esa forma Nosotros vamos Entonces A ir garantizando Todo lo que tiene Que ver A futuro Con ese proceso De escritura Recordemos Que para nosotros Poder escribir Lo relacionado A todo lo que es El recortado De esas actividades De psicomotricidad fina Es bien importante Que estén consolidadas Para que cuando Iniciemos ese proceso De escritura Sea de la mejor Forma posible Por lo general A cada uno De nuestros niños Y niñas en casa Les fascina recortar Vamos entonces A permitir eso A que ellos puedan recortar Que ellos puedan jugar Recortando en familia Pero después también Enseñarles A que es momento De guardar A que es momento De ordenar Y mantener sobre todo Ese espacio En el cual estamos Trabajando Limpio Cuando hablamos también De todo lo que se refiere Al contenido Trabajado Por los docentes De primaria Ellos mencionan Lo importante Que es conocer La diversidad biológica Que es conocer Ese ambiente Y que mejor forma De podérselo Dar a conocer A nuestra población Con necesidades educativas Especiales Y o con discapacidad Que permitiéndoles La exploración El poder nosotros Hacer recorridos Con cada uno De nuestros estudiantes Donde vamos a ir Explicando a detalle Todos los elementos Que conseguimos En ese ambiente No solamente Los elementos naturales Sino también Esos elementos artificiales Que constituyen El ambiente en general Es bien importante Que para la población Con autismo Podamos entonces Hacer uso De esas ayudas visuales Podamos también Utilizar Todo lo que son Los esquemas Lo que son Mapas conceptuales Mapas mentales Porque es una manera En la que vamos A recoger Cada uno De estos contenidos Trabajados En el nivel De primaria Donde va a ser Más fácil Para ese estudiante Poder adquirir Ese aprendizaje Y luego Darlo a demostrar Con las personas Que están a su alrededor Realmente Debemos también Tomar en cuenta Ese ritmo Y estilo de aprendizaje Recordemos que no Todos aprendemos De la misma manera Entonces debemos Aprender a reconocer Cuál es ese estilo De aprendizaje De ese estudiante Porque muchos Son maravillosos En todo lo que se refiere A esa parte visual Pero hay otros Que van más allá De la parte auditiva Eso es lo que nosotros Tenemos que aprender A reconocer Cuando nosotros Hacemos esto Sabemos cuáles son Esas actividades Que puedan favorecer De mejor manera A ese estudiante Porque en lo que se refiere A la modalidad De educación especial Recuerden que debemos Tomar en cuenta Esas potencialidades Esas habilidades Esas aptitudes Y sobre todo Las destrezas Que tienen Y tomar también En cuenta Lo relacionado A los intereses Y las necesidades Porque a partir de eso Es que nosotros Vamos a poder desarrollar Cada uno De estos contenidos Trabajados No solamente En el nivel de primaria Sino también En el nivel De educación inicial Recordemos Que aún estamos En pandemia Debemos seguir cuidándonos Utilizar nuestro tapabocas Cada vez que vamos A la institución educativa Porque si tú te cuidas Nos cuidamos todos Ha sido un placer Compartir con ustedes El día de hoy Nos vemos En una próxima oportunidad Y recuerden Ser diferente Es algo común Chao Muchas gracias Docentes Por estar presente El día de hoy Pero llegó el momento De continuar Y esta vez Con los docentes De nuestro segmento TIC Bienvenidos Bienvenidos Les saluda Eduard Huiza De la Fundación Bolivariana De Informática Y Telemática Fundavito En el segmento De hoy Hablaremos sobre El tema El reciclaje Mediante el uso De la herramienta De código abierto OpenShot Esta aplicación Es útil Para editar Nuestros videos didácticos Ya que nos permite Insertar Imágenes Textos Sonidos Y añadir Diferentes Efectos especiales A continuación El CEPIP Del Estado Mérida Nos presenta El siguiente material Demostrando El uso De esta herramienta Para elaborar Un video didáctico Acerca del reciclaje Y su importancia En nuestras vidas Adelante El video Bienvenidos A este nuevo encuentro Hoy aprenderemos A grabar Un video educativo Referente al reciclaje Y su importancia En nuestras vidas Ahora veamos Paso a paso Cómo realizar un video Utilizando esta herramienta Comenzaremos Por abrir La aplicación OpenShot Se presenta Una ventana En la cual Podemos visualizar Las siguientes opciones Barra de menú Barra de herramientas Pestaña de archivos Transiciones Y efectos Pestaña de previsualizar video Y dentro de esta Los botones de navegación Botón de añadir pista Flecha Navaja Redimensionar Ajustar Y marcadores Línea de tiempo Y pista Es importante destacar Que para realizar Todo proyecto Es necesaria La organización De la información Previamente Para ello Se sugiere La elaboración De un guion En el cual Se destaca La secuencia De la información E imágenes Asimismo La organizaremos En carpeta Le daremos El nombre De imágenes Y audios Ahora bien Para iniciar Nuestro video Necesitamos Importar archivos A OpenShot Para incluir Imágenes Audio Y video En el material Que vas a realizar Haz click En el botón Con el símbolo Más Después de importar Algunos archivos El siguiente paso Será añadirlos A la línea De tiempo Y organizarlos Pulse sobre Cada archivo Y arrastre Estos Hasta la pista Que deseas Utilizar En la línea De tiempo Puedes utilizar Para la pista 1 Las imágenes En la pista 2 Los audios Y se puede añadir Otra pista Para agregar Los videos Esto es Para tener Un orden Dentro De nuestro proyecto Para previsualizar Como se ve Y se oye En nuestro video Presione El botón Reproducir Recuerde Si necesita Reorganizar Cualquier clip Solo arrastrelo Y suéltelo Para moverlo Cuando esté satisfecho Con el resultado De sus diapositivas El siguiente paso Será exportar El video Para ello Presione Sobre el icono Exportar video Que se encuentra En la barra De herramientas O utilice El menú archivo En la opción Exportar video Esto abrirá Una ventana Donde muestra Diferentes opciones De exportación Preconfiguradas Finalmente Haga clic En el botón Exportar video Estos pasos Los ejecutarás De acuerdo A las necesidades Del proyecto Y listo Hemos convertido Nuestro proyecto De OpenShot En un archivo De video Que se ejecutará En cualquier Reproductor Multimedia Para finalizar Te invitamos A realizar Tus propios videos Recuerda Comenzar Con un guión Luego Buscar los archivos De audio Video Y sonidos Necesarios Para tu proyecto Reciclaje El reciclaje Es cualquier proceso Donde los residuos O materiales De desperdicio Son recolectados Y transformados En nuevos materiales Que pueden ser Utilizados O vendidos Como nuevos productos O materias primas El reciclaje Existe para evitar La destrucción De nuestro ambiente Tu puedes ser Parte activa De este proceso Que permitirá Contribuir con el mundo Clasificación de materiales Es de gran importancia Clasificar los desechos Y separarlos Mediante el proceso De reciclaje Una forma fácil Y recomendable Es comenzar Desde nuestros hogares Lo cual podemos hacer Al poseer Diferentes depósitos O recipientes Destinados Para la materia orgánica Papeles y cartones Vidrios Metales Y plásticos Cuidemos el planeta Reciclando Es la mejor forma De alargar Nuestra vida En la tierra Preservar el ambiente Cuidarlo Conservarlo Y sobre todo Amarlo Es tarea de todos Creando la cultura Del reciclaje Y educando Podemos contribuir Un mundo mejor Y más sostenible Material educativo Elaborado Por el Centro de Producción Y Simón Bolívar Del Estado Mérida Muchas gracias Al CEPIP Del Estado Mérida Por la elaboración De este material El cual Nos enseñó Cómo crear Un video educativo Acerca del reciclaje Y su importancia En nuestras vidas Mediante el uso De la herramienta De código abierto OpenShot Recuerda Que puedes encontrar Esta y otra herramienta En tu canal Imita O en la página web Herramientastic.fundavit.gov.be Les invitamos A crear materiales Con contenidos educativos De las perspectivas Que nos brindan Las tecnologías De la información Y la comunicación Para lograr así Un aprendizaje significativo Y divertido Desde sus hogares Recordemos Cumplir con las medidas De bioseguridad Para proteger Nuestra salud Nosotros Desde Fundavit Nos mantenemos Junto a los docentes Estudiantes Y familias En la búsqueda Estrategias didácticas Desde el ámbito Tecnológico Que nos permitan Continuar profundizando En la transformación Pedagógica La educación A estancia No se detiene Hasta la próxima De esta manera Culminamos Con nuestro programa Por el día de hoy Y agradecemos A todos los docentes Por su excelente Participación Pero antes de irnos Debemos recordarles Que aún seguimos En la batalla Contra el COVID-19 Hay que acatar Las reglas De bioseguridad Así que si tú te cuidas Todos nos cuidamos Pero ¿Cómo podemos Hacer esto Guillermo? Es muy fácil Julián Solo debemos recordar El lado frecuente De las manos Con agua y jabón Y antes de salir Utilizar el tapabocas Ah y claro El distanciamiento físico Saludable Desde ya Ponemos a su disposición Nuestra plataforma 2.0 En Instagram Como Arroba Viveteoficial En Youtube Viveteoficial En Facebook Vivetelevisión Y en Twitter Viveteoficial1 Pero ¿Qué más tenemos Julián? Bueno Guillermo Lo único que nos falta Es invitar a la familia Venezolana A que nos sintonice En nuestros dos horarios De lunes a viernes De 8 a 9 de la mañana Y de 2 a 3 de la tarde ¿Por dónde? Por tu canal Viveteve Con tu programa Favorito Cada familia Una escuela ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!